¡Suscríbete al canal! 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 del creativo. Muchas veces caía en Carlos Espíroza, quien es más intermitente es Diego Roja. Y la llegada de Buranote hizo este cambio en Católica. Yo coincido con Valdemar, quien lo que agregó a Católica en este campeonato es que sabe sobreponerse a situaciones adversas. Cosa que antes no sucedía. Le costaba mucho más con la Santa Rota en Arica, con San Luis. Ahora, ahora, por el partido, sí, algunos partidos, pero lo voy a dar vuelta al gol. Pero lo importante es que me ha ganado. Y en ese sentido, creo que Buranote ha sido importantísimo y ha hecho jugar a Castillo. Es que se juega el equipo. Rodrigo, tú, bueno, futbolero, así que hay que igual ver los partidos de Católica. Nico Castillo, concuerdo con Mandemar, creo que Nico Castillo tiene una personalidad que lo hace distinto al resto, ¿cachai? Y no solo los goles, él también ha asistido harto a a otros jugadores. Es un buen asistidor, ¿cachai? Es uno de los principales que tiene. Creo que el que más asiste junto con Buranote, ¿cachai? Yo creo que la pelea está entre Buranote y Castillo y no le resto mérito al el comandante de haber apostado por el campeonato nacional, ¿cachai? Porque un poco votó la Copa Chilo. Claro, los últimos partidos. Sí, entonces, igual era un riesgo que corrió y la hizo, lo hizo. Sí, un 6 a 2. Colgando ahí en la tabla de la eliminación. Así creo que Nico Castillo está resuelto el temor de Bajá. Está resuelto. Sí. Disculpe, surge ahora la versión de que Buranote fue ofrecido a Colo-Colo antes que Javier Reina. Y optaron por Reina. Porque Buranote venía de vuelta, ya no estaba metido en el... ¿Quién tiene Buranote? Que bien estuvieron ahí los dirigentes de Colo-Colo. 29, 30, sí. Pero, 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 joder, todavía. Buranote declaró de que él se ha sentido muy como en casa allí en San Carlos de Apoquindo, de que lo han, este... Él necesita de un marco, dice, de que le entreguen cariño para poder rendir. Y creo que la gente católica ha hecho bien las cosas en ese aspecto, porque, bueno, él tiene una historia bastante fuerte, en realidad, con cosas que le han sucedido en su vida particular y el sentirse acogido. Él en un momento declaró, no hace mucho tiempo atrás, que él se quería quedar en católica ya. ¿Para nada de la vida? Ah, sí. Sí, sí. Bueno, el Tati también tuvo buen ojo, ¿eh? Pero tres refuerzos, caché. Le apuntó a Cali, a Noid, a... Ya, digo, a una nota que ha sido al final de la columna. Bueno, después de una época bien ciega también de un juguazo así, porque ahora la apuntó bien. ¿Ahora la apuntó? La apuntó por fin. No, no, pero no se ha gustado. Pero tuvo periodos muy malos. No, no se ha gustado el gusto. No, no se ha gustado. No, no, no. Si no le ganaban el partido en la última fecha lauda, que era uno de los que había tocado irse. No, no, pero está bien. Pero en llegar, está bien. No vas a festejar un segundo puesto. Pero también hay que tener un equipo competitivo para llegar a donde llegaba normalmente. Digo, con los de equipo de la Sartre, con los equipos anteriores, en donde el Tati o el Juvacic quizás no logró este éxito que hoy por hoy se une. La manera de jugar eran los resultados. Muchas veces nos vamos solamente por los resultados, pero creo que Católica siempre tuvo un equipo competitivo en el último tiempo. Y yo creo que Católica, algunos jugadores le han apuntado, acuérdense que trajo a Prato. Sí. Se tuvo buenos ojos. Respiró, Prato está jugando la selección. Pero otros caballos cojos que trajo. Yo creo que uno que pasa con viola, César Fuentes. Y yo creo que ha sido vital. Ha estado bien. Sí, ha estado bien este segmento. De hecho, cuando lo incluye a él, Católica se afirma en el aspecto defensivo. Recuerdo que en Potosí lo incluyó después de no jugar. ¿Dónde, perdón? En Bolivia. Ah, perfecto. Bolivia, vale. Exactamente. Lo incluye ahí. Soy muy básico. Que incluye esta pareja de centrales entre Kalisky y César Fuentes. Católica se ha afirmado bastante en la defensiva. De hecho, cuando entra Carreño en la Copa de Chile, a veces le convierte más de lo que le vino a convirtir. Sí, es verdad. Oiga, muchachos, cuando ya pasando ya al tema que no siempre estábamos en Golazo Vox, que es más la vida personal de cada uno de ustedes. Marcelo, ¿cómo ha sido? Gracias por la invitación. Esta instrucción tuya en la radio, en FM Tiempo, donde compartes con Dante Poli, con Valdemar, con... Después de la PLR, dices tú de... No, 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 no. Es una experiencia. Después vamos a hablar de eso. Después vamos a hablar de eso. Después vamos a hablar de eso. Pero es entre los niños que uno escucha ese programa y no es el típico programa deportivo como que entran tantos detalles técnicos siempre, sino que lo tratan de hacer un poco más lúbico. Y tú eres un periodista con esa chispa que... Es que es mi onda. Entonces, por eso opté por... Porque tenía otra oferta. Milton me quería de vuelta pero dije... Pero es que vi los paneles y entre Milton, Caquito, ahí... Patito... No, prefiero con Dante, con Claudio Palma, que los conocía, había trabajado en Fox con ellos y Valdemar también había tenido algunos encuentros. Casuales. Casuales. ¿Alguno casuales? ¿Alguno casuales? ¿Alguno casuales? ¿Alguno casuales? ¿Alguno casuales? En una época de Ratti, que era la... ¿Alguno casuales? Estaba con Dante, con Claudio, era posible que fuera... No quiero saber tanto igual. No quiero saber tanto. Entonces lo conocía también. caí justo en el programa que el estilo me trae y que tiene... ¿Tiene un programa así más que sea tan... Claro, sí. Tanta pelota de repente. Sí, tanta seriedad. Estar una hora hablando el 4-4-2 yo creo que la gente al final termina aburriéndose un poco. Entonces, se metiendo la agua de otras cosas lo hace más entretenido. Oye, Valdemar es un experto porque tú también terminaste de jugar y te dedicaste. Fui usted como uno de los pioneros de ese como paso de futbolista. En realidad me lo encuentro de casualidad. O sea, cuando me llaman al canal de fútbol me preguntan ¿qué podés hacer vos? Porque no había jugado nunca en un equipo grande, no era, obviamente no había nacido en Chile. Y bueno, se me ocurrió decirle que tratar de analizar tácticamente a los equipos pudiera ser algo que pudiera servir. Y a partir de ahí fuimos abriendo un espacio que quizás yo lo había abierto no sé, Bombalero en su momento, Clavito Bodoy con su famosa pizarra, pero yo traté de darle un sello diferente, quizás con un poquito más de seriedad y respaldándolo siempre en imagen que muchas veces apoya la opinión de uno. no creyendo que uno tiene la verdad sino poniendo sobre la mesa una idea quizás personal o una idea de lo que pudo haber sucedido. Gracias a Dios nos ha ido bien. ¿Tú fuiste, o sea, hiciste el curso de técnico alguna vez? soy técnico. ¿Y te han ofrecido después de toda esta revolución táctica que se hizo en el canal del fútbol? ¿Agarraba algún equipo? Sí, sí, se me han ofrecido. ¿Qué equipo fue? Cali era uno de ellos. ¿Por Jadwe? ¿O va después? No sé si estaba Jadwe ya en ese entonces. Me parece que sí, pero es cuanto contrata a Milena Ostorga que después Milena Ostorga lo sube a Caliera y me parece que ¿Ah, si era con Jadwe? Que por suerte era con Jadwe. Jadwe, sí. A mí me ofrecieron mucho. A mí me ofrecieron mucho. Pero bueno, por suerte contrataron a Milena Ostorga porque él lo sube y después tuve un ofrecimiento para dirigir con Kim Buñedo también cuando estaba medio complicado que estaba intentando sostener la categoría pero también decidí quedarme las comunicaciones porque es algo que me gusta es algo que a uno le permite estar en el fútbol pero de un lugar diferente. Claro, por fuera quizás. Me gusta, me gusta. ¿Y te gustaría agarrar un equipo? Ahora después ya... El día de mañana si me quedo sin trabajo en las comunicaciones ¿Pero no cambiarías tu pega que tiene ahora? No, lo que pasa es que es muy inestable o sea, es demasiado exigente y gracias a Dios las comunicaciones es más estable te permite estar en un lugar físico permanente en donde como futbolista es muy difícil porque también viviste esto de cambiarte ciudad y todo eso y para mí eso vale mucho poder estar volver siempre a Santiago ya hace tiempo que vivo en Santiago y con una estabilidad y con una estabilidad a la volar me parece que vos estás bueno. Oye, Rodrigo podría ser el técnico de tu equipo de repente porque si tuviste a BKHS y además está muy alto ¿No estáis comparado con BKHS? Si gana lo que gana BKHS me paga. Hacen falla el tiro. Con el millón de horas del año. No, yo creo que Víctor Hugo con Luchito hay que darle tiempo al proceso ¿Cachai? Creo que somos muy rápidos para cambiar ¿Cachai? Creo que que Víctor Hugo lo está haciendo bien el equipo no lo armó él viene la para de fin de año hay que no parar el próximo año ojalá que clasifiquemos a Sudamericana ¿Cachai? Hay que hacerle agarra Colo-Colo Claro ¿Qué es el de Colo-Colo? ¡Huerto! ¡Ah, bien, bien! ¡O a lo mejor! ¡Vamos, Colo-Colo! ¡Vamos, Pablo! ¡Que de planta ruda, mierda! ¡Panta ruda! ¡Arto y nagre! ¡Arto y nagre! No, en el fondo ¡En el fondo vamos, Colo-Colo! ¡En el fondo vamos, Colo-Colo! Y si no clasificáis ahora tenéis que hacerle barro la otra semana o si ganas la Copa de Chile también que corre la lista ¡Ah, sí! ¡Corre la lista! ¡Ah, sí! No, dale con la... Oye, ¿tú vos tenés de la U de chico o...? Sí, yo era de Everton cuando tenía como 3 años que me gustaba la canción el Ever Forever cuando sale campeón Everton en el año 76 y mi papá con mi familia paterna era de la Chile, ¿cachai? Y llega una tía de Antofagasta y ve que tenía un banderín de Everton y se apeteció no, lo votó votó el banderín y me dice tú eres de la Chile obligado a ser de la Chile, ¿cachai? Rotó mi papá y nos compró el equipo de la Chile lo llevó al estadio y fue muy apu antes de que otra ¿Pero eres de ir al estadio? Sí, iba harto yo iba harto cuando estaban los de abajo yo fui harto a ver el año 91, 95 iba harto al al estadio era amigo de así y me portaba un poco más también ¿De la Arquía? Sí, era bien desordenado ¿Alguna vez te llegó ahí? No, huevo en el gesto ¿Cómo hiciste tú? No, pero yo era bien pelusa pero después como que por la pedra y antes de trabajar la tele, ¿cachai? y por tiempo no podía ir y ahora me había un poco de miedo el estadio, ¿cachai? Ahí está buena una foto está ahí con la camiseta ¿Qué vale más? ¿La camiseta o la cabina? La camiseta todo detrás uno no cambia de camiseta yo creo que uno decide ser de un equipo de fútbol después de los tres años después de los tres años yo creo que uno puede cambiar de pareja de auto pero de camiseta no de sexo también pero de camiseta no de siempre yo veía acudar chicos jovens a Pelegrines al Toro Arangui jugar, ¿cachai? ¿Mailolito? ¿Qué? ¿Mailolito? 48 años así es que bien camiseteado sí, bien camiseteado oye Marcelo ¿y tú? ¿Te has confundido bueno por tu nombre Marcelo Díaz está el jugador está el ministro todas las veces todo el rato todo el rato todo el rato pero en las veces no, el último mensaje fue que me vi un partido con Uruguay o sea vamos pégale el arco pégale afuera y yo le decía no, no antes el partido con Colombia entonces yo le decía tranquilo y yo ya llévame prezo tranquilo yo le pego afuera y va a hacer un golazo entonces ahí empiezan los retweets de la gente y le escriban el otro oye no sé pero tú este es el periodista tenéis un aire callamato tenéis como un aire sí no sé bueno y con el vocero tengo un par de veces pero ella ahí hay una foto tuya caché que caes como no pero son parecidos estáis más rojitos sí sí con el que sopa el calama sol oye es verdad que el Vichy Borghi cuando nominó a Marcelo Díaz también te oye el Vichy Borghi me llamó pero te llamó a ti primero me llamó un domingo yo cubrí en la selección pero jamás había tenido contacto con Borghi yo tenía el teléfono porque era típica y de repente veo Borghi qué chucha qué caca y me mandeo la buena piensa siempre entonces era justo el día antes salía la nómina previo al partido con Uruguay y justo esta semana fue el bautizazo bueno la cosa es que chiqui qué queremos aló gracias por salud yo quiero convocar yo creo que él le pregunto a la gente que trabajaba hoy en DMT fue Marcelo Díaz claro pero ahí te he dicho ok ¿quién más juega conmigo? ¿quién más va perro? por ahí me llamaron estoy llorando hace tiempo si Marcelo Díaz estaba en la auto me llamaron del Mega una periodista del Mega ahora ya no está en el Mega hola Marcelo Díaz quiero hacer una entrevista pero ¿de equipo? no, no porque ayer jugaste muy bien entonces ya caché el tiro pero te ha pasado harto entonces si, no, me ha pasado harto ¿y con el ministro te pasó alguna talla también? con el ministro no, no, no pero una vez nos tomamos los pasillos saliendo de TVN estaba el ministro y nos quedamos mirando ¿cómo te dice? 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 sí, entonces también también lo habían confundido varias veces a través de su tweet ¿el tweet era un nombre demasiado famoso? claro un poco común y hay muchos es famoso, no es común claro claro, es famoso el nombre Valdemar que también Valdemar quizás no se ocurre de nadie seguro el nombre Valdemar es como una marca registrada ¿no? sí, sí porque Méndez nadie sabe qué exacto pero Valdemar y vos sabés que yo mi primer nombre es Enrique yo me llamo Enrique Valdemar Méndez y todos piensan que Valdemar es mi primer apellido y Méndez es mi segundo apellido yo me llamo o me dicen Valdemar porque en mi pueblo en donde yo nací Valdemar exactamente es muy chico el pueblo y mi viejo se llama Enrique también entonces para no decirme a los dos Enrique me llaman por el segundo ¿y te gustaba cuando chico el nombre Valdemar o...? es muy feo pero por último claro por último no te lo olvidás claro y en las comunicaciones un nombre así te sirve es como marca sí, sí no se notaba mucho pero sirve sí, bueno por lo menos ya la gente te conoce bien así que por ese lado oigan muchachos ustedes saben que nosotros queremos saber cómo va el campeonato nacional y tenemos una tabla de posiciones ya no sé si la han visto alguna vez en el programa tú viniste a esto muy bien lo que te soplaron después de esto te voy y ya oigan así que vamos a hacer pasar a Eli Villablanca por favor adelante ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Hola! 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 Rodrigo, te pusiste muy lejos, ¿no? Te pusiste muy lejos, ¿no? Yo te miro a ti. Felipe, tengo prensa. ¿Hasta la día? Hoy, en tanto tiempo que no estabas acá, ¿por qué te habías alejado de nosotros? No, es que he tenido harta fecha. Ah, está bien, ¿por qué te viviste de viejita Pascuera en esta época? Sí. ¿Ya llegan regalitos? ¿Cómo está? Grandes paquetitos. Grandes paquetitos, me imagino ya. Muy bien. Rápido, rápida. Bueno, tú ya conoces toda esta dinámica, así es que vamos a empezar el tiro para saber cómo está la tabla, porque el campeón está terminando aquí a una fecha. No sé, ¿a quién le querés preguntar primero? Rodrigo. Soy de la U, soy azul. Ya, vamos al tiro con la U, que no está tan arriba, está en la octava posición. Sí. Está justo en la mitad. Gustavo, sí. Sí, pero... Pero está en cuatro, pero... No, todavía no. ¡Oye! ¡No, no, no, no! Ya, Valdemar, ¿otro equipo? ¿De la parte baja o de la parte alta? Eh, O'Higgis. O'Higgis, que no viste un caballero. Sí, capo lo hizo. Elige los que están primero, están en la cuarta posición. O'Higgis con 23 puntos. Ahí, en cuatro, como había pedido. No, Rodrigo. Justo. Elige de la parcanta. Elige un equipo. Sí. La parte baja. ¡Cobresal! ¡Cobresal! No andaba muy bien. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Está último, décimo, sexta posición, trece puntitos! No, ya, de verdad lo sé. ¡No, no, no! ¡No, último, último! ¡Más, papá! Un poquito más arriba. ¡Pues ahí! Cuidado con la rodilla, no sé si se va a quebrar. Eh, Eduardo. Wanderito. ¡Wanderito! ¡Wanderito! Noveno. Se quedó un poco la última fecha, con 18 puntos. ¡Ahí, bien! Wanderito, un buen lugar. Un buen lugar. ¿Belen? Colo-Colo. Colo-Colo, bueno, también está pegadito a Wander y a la uno, en la séptima posición, 20 puntos, Colo-Colo. El corte para Internacionales, ¿cuál es? El quinto, ¿no? Por ahí, el quinto, sexto. Como quinto, sexto. El que tú quieras. Tú elige, elige tú. Elige tú. Elige, el quinto, sexto o décimo, quinto. Eh, décimo, quinto. ¡Décimo, quinto! ¡Décimo, quinto! ¡Hasta la vencida de Concepción! ¡Sí, por favor! ¡Me se le preocupa! ¿Qué viene repuntando con los golazos? Eso, ahí abajito. ¡Ay, qué golazo! ¡Qué golazo que se hizo! Un golazo, un golazo. Tengo mucha raja, sí. En Valtemar, otro equipo. Convertimos en la parte baja. Sí, sí, llegamos a Antofagasta, sí, en la décimo segunda posición, con 16 puntos. ¡Uy, que había tenido tanto! ¡Décimo segundo a Antofagasta! ¡Eso! ¡Los Pumas, los Pumas! Los Pumas, sí, ya están rugiendo fuerte. Nosotros vamos a cerrar los primeros. Temuco. Temuco, que también se quedó, y va a ser en la undécima posición, y va a ser el Real de Católica, así que... Muy bien. A lo mejor, presta la casa... ¡Es una cosa darísima! Y se dice, ¡Nadie sabe quién va primero! ¡Qué darísima! ¡Nadie le importa! ¡Nadie le importa! ¡Nadie le importa! ¡Nadie le importa! ¡No, en serio, no! ¡Y Quique, que hay que terminar el segundo! ¡Y Quique! ¡Veinticinco puntitos en el segundo lugar! Que se pegó un guatazo feo... ¡Para la piscina! ¡Ese mano! Está muy arriba, ya, Belén. ¡Católica! ¡Católica! Yo sabía que usted era una señorita. ¡Veintiocho puntitos! ¡La Católica! Yo no he elegido ninguno, sí. ¡Elige, elige! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Décimo cuarta posición! ¡Catorce, mi pobrecito! ¡Elador! ¡Tan mal que anda! ¡Por suerte termina de alocar esta fecha! ¡Yo la huesta, Rodrigo! Tengo una duda. ¿Qué equipo va en el lugar número 13? ¡El de la más suerte! ¡El Everton! ¡El Everton! ¡El Everton! ¡El que le gustaba cuando era chico! ¡El que le gustaba cuando era chico! ¡Te va a seguir gustando ahora! ¿Qué? ¡El Everton! ¡Ahí ya! ¡Valdemar! ¡Vamos a completar la parte baja de la tabla, ¿no? ¡Sí! ¡Me parezco! ¡Guachipato! ¡Guachipato! ¡Para darle emoción al final a los que están más arriba! ¡Guachipato! ¡Guachipoto! ¡Décimo! ¡Que viene a jugar con la UBA ahora! ¡Así que tiene una buena oportunidad! ¡Quién entre equipo, Marcelo! ¡San Luis! ¡San Luis! ¡Que está más abajo! ¡No, que está más abajo! ¡San Luis! ¡Sexto lugar! ¡Eso! ¡San Luis! ¡Y Eduardo! ¡Unión Española! ¡Unión Española! ¡Que trepó al tercer lugar! ¡Con 24 puntos! ¡Clasificando! ¡Tina! ¡Tina! ¡In este momento a Campeonato Internacional! ¡Y te queda el despreciado! ¡Palestino! 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 ¡Cuidado! ¡En el quinto lugar! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Muy lindos zapatos! Me encantaron. ¿Dónde los compraste los zapatos? Fue a un canche. Está terminando la tabla, así que quizá la próxima semana puede volver. A completar el campeonato, ¿cierto? Sí. Te esperamos ahí entonces. ¡Chao, Eli! ¡Espérase de todos los invitados! ¡Es la parte que están esperando! ¡No me puedo igualar el problema! ¡Tarragona! ¡Chao, que estoy bien! ¡Primera vez! ¡Primera vez! ¡Ahí estamos! ¿Está el estrisal de campeonato? ¡Eletrisal! ¡Como el traje baño! ¡Muy el estrisal! ¡El color de región! ¡Lo bueno que quedaste bien informado con la tabla! ¡Súper informado! ¡Sobre todo en los últimos lugares! ¡Sí! ¡No me acordaba que era el último! ¡Puedes poder contarle a los amigos todas las tablas de memoria! ¡El sueño está acá! ¡Sí! ¡Bueno, te voy a invitar a todos! ¡Un parbolón, que está precioso! ¡Sí, también! ¡Bien! ¡Después vamos a pasar ya a las redes sociales! ¡Oye, Valdemar! Tú estás haciendo, aparte de comentar los partidos en la radio, un programa Aprendamos Fútbol, también con una pizarra que es diferente a la que estamos acá. Pero esa idea nació de ti y te la va a producir. ¡Mantáte! 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 ¿Hiciste tu carrera en regiones? ¿Se siente ese cariño? Sí, sí. ¡Se siente mucho! Aparte que muchas veces en regiones es más cercana la gente. A mí me tocó vivir mucho en regiones y creo que la gente en regiones es muy cariñosas. Se acerca más... Sí. Y bueno. Y uno lo dilió. Entonces, en cierto modo también jugué en equipos chicos. Y eso de alguna u otra manera me identifica con un poco la lucha del equipo chico contra a los grandes porque a veces uno vivió un poco esa injusticia de algún arbitraje o de algún partido que te cueste el doble, me tocó puntualmente lo de Osorno con Católica, que fue muy recordado. Yo creo que después vamos a tocar ese partido y tener las imágenes. ¿Ves esa injusticia, por ejemplo, actualmente también me imagino en partidos que son ¿en dónde lo ves? ¿En el tema arbitral? ¿Una jugada que para un sector es diferente? Es difícil puntualizarlo a lo mejor en una jugada o en un partido incluso es difícil. Lo que sí yo digo es que muchas veces cuando uno juega con un equipo grande, un equipo chico parecería que la vara fuera a veces diferente, cosa que no debería existir, pero sucede. Y la otra vez conversaba con un árbitro retirado ya y me decía que el reglamento es el mismo para todos, pero lo que sí a veces él reconocía se puede buscar es no quedar mal con los equipos grandes porque te puede costar caro para tu carrera, de alguna otra manera, ¿no? Entonces, que es algo que no se sabe mucho, pero que sí a lo mejor los árbitros lo tienen que sopesar. Porque con un equipo grande de beta de beta públicamente, o sea, ya se nota inmediatamente. Y por ejemplo, quedó muy marcado Enrique Osses por la Universidad de Chile. Quedó muy marcado siempre que lo dirigía había esta suspicacia atrás de él. Era todo mentira todo mentira. Don Enrique. Don Enrique. Nos vemos el 14. En la camiseta de Bento. Sacaba fotos, lo he hecho de la U. Oye, Rodrigo, a propósito de bueno, de todas estas tazas que tú tirás en tu... ¿Tú tenías... ¿Cómo se llama? ¿A nadie le falta dioses? Sí, un espectáculo que con la tonca. Con la tonca tonco. Y pelaba a Parivedo, ¿no? Sí, pelaba a Parivedo, sí. ¿Cómo era esa al partir con ella? Porque me imagino que no era ese... Sí, mira, ella... ¿Cómo es ella? Es muy simpática. ¿No es viva? No, para nada, no, para nada. Es muy simpática. Es lindísima, la cagó. Es muy linda. ¿La podemos traer a hacer la tabla, no? ¿Qué? La podemos traer a hacer... No creo. No, no creo. La tabla, por lo menos, no. Pero porque no tiene tiempo, básicamente. Y ella al principio le escribimos un texto con el Lucho Slimming, que era mi guionista con el que trabajamos. Y lo encontró muy suave. ¿Ah, muy suave? Muy suave. Y ella dijo, ¿sabes qué? Si voy a hacer stand-up, creo que me escriban con Garabato, donde yo huevea, Marco Antonio, que es Pariveta en el fondo. Y fue como ya, buena, toncaba el equipo. Para la pelea con todos. Y nos pasamos para la punta. Y yo digo, no, no tanto, no tanto. Es un buen trabajo. Y dejamos una media, ¿cachai? Dígame. ¿Y qué te pareció su labor como humorista, ya como stand-up? ¿Qué nota le...? Yo le pondría de uno a diez un siete, un siete y medio, porque, mira, se puso nervioso antes de salir a la escena. ¿Ya? Habían ochocientas personas. Y yo le sugerí que fuera con Mueda, con un solo... con un... Con un... Con un... Con un... Y no quiso. Cuando salió, dijo, ¿sabes qué? Póngame algo. Y le pusimos un torpeo, ¿cachai? En el... Abajo. Abajo. Y se lanzó. Estaba Alex Hernández el día del... Que yo estrené, director de Fiscal de Viña. Y me dijo, ¿sabes qué? Me gustó mucho Tonka, quiero que en el... La de Letón, ella haga stand-up. Entre Jordan y otro cantante más, creo que Canela. Que salga. Y no alcanzamos. Le escribimos un texto, pero ella es tan profesional que hay que subirme a hacer seis minutos, seis minutos de stand-up. En el nacional, con... Con la atención, atletón. Pero le gustó. Ella se sintió muy bien, ¿cachai? ¿Ibas participando? Ella siente que se... como que se... se descargó. Ya. Al molestar a Paribé, ella de alguna manera mata a su elefante blanco que nos dice el stand-up. Si me acuerdo porque soy feo, soy narigón. Ya todo lo que nos diga después, soy detestón. Porque ya lo dije, ¿cachai? Yo ya... Claro, o sea... Yo supongo que es narigón, sí, ya lo dije, güey, aunque tanto dimos otra manera, ¿cachai? Pero... ¿Qué le puedo hacer stand-up? Cuéntelo. ¿Tú no eres narigón? No, para nada. Tengo la cara muy atrás. Y feo tampoco, ¿no? ¿Y ese qué crees tú antes de pasar a las redes sociales? Hay que estar demasiado sin lugar a las redes sociales. Mejó como a las redes sociales, entonces. Vamos a las redes sociales porque acá no hay ningún maricón, me parece. ¡Narigón! 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 Tampoco, tampoco. ¡Ay, qué lindo! Bueno, mirá, ¿dónde están estas zapatillas? Que están buenísimas. Número 42. Son gentileza de Puma, que están muy, muy buenas. Yo quiero saber quién fue el hombre de la campaña 2016 en la Universidad Católica. Bueno, vamos a leer. Carlos dice, detrás de un goleador hay un gran volante de enlace. Gorocito, Rodríguez, Monticello. Sierra y ahora Bonanote. Bueno, guiño, guiño. Ahora tenemos a Elizabeth, Nicolás Castillo, ya que ha estado tanto en ambos campeonatos de clausura y de apertura 2016. Yuri, Diego Bonanote. Con él al lado son todos buenos. Y Bonita, los partidos se ganan con goles. Por eso creo que es Nico Castillo. Bueno, está peleado entre Castillo y Bonanote. Tenemos a Mauricio, que dice, el enano Bonanote. Jugador diferente. Saludos. Oscar dice, para mí Nicolás Castillo ha sido el más regular llevando a Católica a triunfos en momentos difíciles. Son sus grandes goles. Voy a... Claro. Me olvidé. Que siga bien. ¿Qué? ¿Qué me pasé? ¿Qué me pasé? Gise. Chicas, yo no soy la tabla. Por favor, pongamos la tabla. Pongamos respeto a eso. Bueno, recuerden, por favor, golazo pop. Hashtag golazo pop y los voy a estar leyendo yo durante toda esta hora. Oye, podría, a lo mejor tú le podrías dar alguna clase, Gise, porque yo te veo talento para el estándar. La Gise tiene talento, sí, sí, sí. Tiene desplante. Fue, yo era, ella fue a una clase de stand-up que voy yo, a una. No volviste más, Gise, porque... ¿A dónde fuiste? ¿Qué pasó, Gise? ¿Qué pasó, Gise? ¿Qué pasó, Gise? Son gratis las clases, ¿ah? No, 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 no. Si una alumna quiere pagar, ya no me cuento, pero, eh... ¿De qué no fuiste más, Gise? Porque me cambié, me fui a vivir a Viña, ¿te acordás? Ah, qué bien. No tenía donde quedarme, nadie me anotó. Pobre... Casas siempre había. ¿Sí? Las puertas de mi casa están abiertas. Sí, todo el rato. Pero me lo hubieses dicho antes. Pero tú estás soltera, casada... Ah, y también tiene que ver el... No, no, para que no se loque tu pareja, para saber el guión. Soltera. Muy solterita. Ahora está viviendo... ¡Muy soltera! ¡Muy soltera! Sí. ¡Ay, yo estoy tan recasado! A ver... ¿Y siquiera el anillo que le habían regalado a... ¿Cuál? ¿Las rojas de programas de atrás? Ninguno. ¡Ninguno! ¡Están buenísimas, eh! ¡Qué bonito! Oye, te van a retar del Enjoy a todo esto. ¿Por qué? Porque le mandaste salud al Montichelo, ya. Es que parten humores, parten humores. Es tremendo comediante, te hay que probar salud. Sí, dale. Muy bien. Oye, vamos a pasar a una nota que hizo nuestro periodista grueso, Cristian Fajardo, que estuvo en Iquique, porque fue hasta ya al partido de Apacear, sí, el Rosbiático. Pensamos que iba a ser campeón y no había campeón pero ya estaban sacados los pasajes, así que tuvo que ir igual. Vamos a la nota que hizo Cristian Fajardo que está muy buena. Ahí vemos a los jugadores de Católica que ya están listos para salir al Estadio Cabancha. Están echados para atrás, los pies arriba, pero el trayecto dura menos de una cuadra. Uno se da vuelta y está el ingreso al Estadio Cabancha donde va a ingresar la Católica. Es cruzar la calle y llega. El Cuarto, el Diario Popular. ¿A apoyar aquí a Iquique, no? ¿Por la Católica? ¿Por quién vamos? ¡Oh! Bien tapadita nomás. Para entrar, porque dijeron que estaba media peluda la cosa. Oye, Luciano, ¿cómo estábamos? ¿Fuién bien? Estábamos bien. Estábamos bien, concentrados. Profesor Marial Sala. ¿Ha estado bien o no? El último con Colo Colo tiró el campeonato con la Copa Chile, pero lo importante era acá. Mire, yo soy de la opinión de que debe haber peleado a ambos, pero bueno, ojalá que si hoy día ganamos se va a refrendar quien tenía la razón y no ya. Con el ánimo a menos. ¡Eh, compadre! Bien, bien, bien. Este es el partido más importante de la historia de Portillo. ¿Y jugarlo acá? Y jugarlo acá, histórico, histórico, muy histórico. ¿Algún resultado? 2-0. Ya lo dije, lo dije. 2-0. De anoche, de anoche. ¿Y lo va a ir de allá arriba? De allá arriba. Fue el mejor que la galería se ve, por favor. ¿Y le va a arrendar o no a amigos? No, arriendo. Nos arrendamos hace una semana ya. Y ahora descansar con la familia va a ser una semana importante. Hay que estar concentrados. Sí, una semana. Hemos tenido días lindos, semanas lindas. Tenemos que tratar de coronarla, pero nosotros estamos muy tranquilos. El equipo está muy tranquilo y confiado en lo que hace, por sobre todo. El primer tiempo creo que es un partido redondo para los dos equipos, un partido entretenido para los dos equipos, con errores, virtudes. Pero el segundo tiempo nos mató el gol de entrada. Creo que nos liquidó. Y de ahí empezamos a cometer muchos errores. ¿Le podés mandar un saludo a la gente católica? Bueno, un gran saludo a la gente católica, a los cruzados. Estamos a un paso. Nos queda todavía. Nosotros no nos confiamos en nada, pero un saludo igual, grande a todos y gracias por el apoyo de siempre. Vale, bueno. Un pasito, pizza. Con el estadio Cabancha ya vacío, luego de que la Universidad Católica derrotara por 6 a 12 Quique y dieron un gran paso para su primer bicampeonato. Los cruzados de fin en el jueves levantaron una nueva copa para toda su hinchada. Este fue el trabajo de Iquique para toda la gente de la cuarta.com. ¡Suscríbete! 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 Por eso yo decía que no, independiente de eso, yo decía que Católica sacó una ventaja que no solamente es deportiva y en puntos, en la tabla, sino que también una ventaja que es psicológica porque creo que le va a costar mucho rehacerse rápidamente al Quique para enfrentar este último partido con Audax Italiano. Independiente de si logra o no el triunfo, cualquiera de los dos, creo que tiene muchas posibilidades Católica de quedarse con el campeonato porque creció mucho anímicamente, ya venía fortalecido pero aún se fortalece más y de alguna u otra forma y Quique lo deja muy abajo, lo deja anímicamente lo deja muy abajo. Sí, es verdad. Oye, Marcelo, ¿cuál es la verdad de la PLR? ¡Chan! Llegamos al momento. Uno ve que todavía te escriben y te golpe duro. Ahora sí me dijeron a mí en Fox, te invitamos a salir. ¿Por qué todavía te echan de menos? Hasta hoy te voy a... Te echan de la quita. Te extrañas, me importa que no es innecesario. En Instagram o en Twitter todavía me preguntan. El otro día tengo que poner ya dejen de preguntar por Fox, van tres meses a salir. ¿Tres meses ya? Sí, tres meses. Entonces, bueno, la razón fue un Twitter. En el fondo que... ¿Contra el jefe? No, no, no. ¿Qué fue lo que escribiste? Yo promocioné una marca porque... ¿Pero tira? ¿Qué marca? Claro. Claro, ya. A través de... porque yo tengo como 65 mil seguidores, entonces te llaman de repente las marcas y te ofrecen oye, puedes promocionarme esto, eso lo quita extra. Lo había hecho para la Copa América acá en Chile con la misma empresa, no tuve problema y entonces cuando me cambian el contrato en enero yo le dije a mi jefe oye, porque me pidieron exclusividad. Lo único que sí, yo mi Twitter me llaman marca y para promocionar no, no te preocupes, la marca del Twitter es tuyo. No trabajes en otro medio nomás, pero el Twitter es tuyo. Entonces, vienen los Juegos Olímpicos y me llaman de Claro. Oye, necesito que promociones la app de los Juegos Olímpicos de Claro yo pensé ya no hay ningún problema. Hago el primer Twitter y ya me entró porque Fox tenía una app también de los Juegos Olímpicos. Estáis chocando. Sí, y llamo el compadre de Claro y le digo es que no voy a participar más. Te dice que te alcanzé a hacer dos tweets pero no me los pagues, no hay problema porque no quiero tener problemas con Fox. Llego el otro día al tiro. Al final de ahí te ha seguido en Claro para tener un poquito más de... ni siquiera, o sea, que no alcancé ni siquiera a dar explicaciones con la jefatura porque ellos estaban todos en Río. Entonces, yo hablé con una mina de recursos humanos y me dijo no, es que no, déjame explicarte. Es que tampoco no le pude explicar porque quería explicar a ella porque no era mi jefe y entre nunca primera vez que le habían dado la orden. ¿Tú compañeros, tus panelistas, te escribían? Obviamente, todo medio, o sea, ¿qué te pueden decir en ese momento? O sea, tampoco pueden hacer nada, está toda la plana directiva en Río, entonces, tampoco pude, nunca pude hablar con ellos. Recién, un mes y medio después, me senté a conversar con Rodrigo Norambuena en este caso que es el jefe editor. Pero un mes y medio después, o sea, oye, pasó esto, esto, sí, estoy ahí, por último, ya está, mucho despedido. ¿Y después, pudiste seguir tuiteando para Clave o que sea? No. ¡Me cagué, pero no! Y las blutas de Clave. Perdí todo, no, perdí todo. Escucha, listo. Ah, la verdad, después, también, la mano, le pasó lo mismo, porque estaba, la barra no estaba, estaba en la conducción del programa, estaba en las noticias, entonces, sentí que había hecho una carrera más o menos, iba a ir bien. iban ascenso en Fox y bueno, por una, no está bien. Bueno, cosas que no sé qué pasa. igual es desconocido, así que... Por el jugador, un marco. es que tiene mucha gente. Sí, oye, Valdemar, ¿a ti nunca le ha pasado algo parecido con tus redes sociales? Por suerte no, no, por suerte no, sí tengo la posibilidad, me tocó para el mundial también, por ahí promocionar algunas marcas, pero, pero es complicado este tema de la exclusividad, es bastante, bastante complicado, la verdad. ¿Qué más aplicada de redes sociales con un hilo tan fino que...? Sí, lo que pasa es que hoy en día muchas marcas buscan más la publicidad en redes sociales que incluso televisiva, o sea... O sea, es más barato y tiene la misma... Tiene más llegada incluso y dependiendo a qué público objetivo vayas, buscan más internet. Hoy en día la mayoría de la gente está constantemente con los teléfonos, muy en contacto de redes sociales, entonces la publicidad es más efectiva ahí. Valdemar, tú cuando fuiste futbolista a lo mejor con la tecnología habrías ido guau, así subiendo cada rato. Me querés decir que era viejo. No, no. Sí, pero es que jugaba, cuando jugaba no estaba... Porque no, no estaba, no estaba el rato. No, no estaba. Porque a lo mejor habrías subido fotos. No, pero sabés que es delicado porque yo en un momento decía que algunos jugadores de la selección o de algunos equipos cuando la famosa manito y todo ese tipo de cosas, es algo nuevo que me parece que es algo que no sé si los clubes deberían de reglamentar. Yo creo que sí, desde mi punto de vista sí, porque en cierto modo cuando te contrata un club vos sos la imagen de ese club. Entonces me parece que de alguna manera tendría que reglamentarlo porque hoy en día tenés muy al alcance de la mano hacer mucho ruido y dependiendo del fastidio con el cual termines el partido o de lo que haya pasado en el partido, a veces podés en realidad incurrir en algún error que puede ser grave para el jugador y para la institución. Que es una misma declaración, una palabra, una ley. Ha pasado la disputa de Becchio con Herrera y que se mete el preparador físico que casi le cuesta el trabajo a Ramírez. Te saca en pantalla. Lo de Julio Rodríguez también, te acordabas que por Facebook también matando un poco a Toceli y todo ese tipo de cosas. Y que mató a Esteban Conde por Facebook. A Conde. Y lo despidieron por eso. En caso hay... Bueno, hubo un gerente que supuestamente Bravo no dejó que también tuiteó algo. Ah, sobre el estadio... Rodrigo Gómez. Sí, Rodrigo Gómez que iba a ser gerente de selecciones y Bravo dijo no, supuestamente. Por eso les digo que a lo mejor es bueno darle algún marco. Cierto, tomar ciertos recados, o sea, que no sea tan fácil agarrar el teléfono y hacer ruido siendo que está representado. a representar. Del tuit de Claro, bueno, 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 además de ser comentarista asesor de Twitter ahora. De Marcelo. Y llegaste a Chile, jugaste en la calera en dos periodos, ahora ve... En tres, en realidad. Tuve un intermedio también, pero... ¿Conociste a Jadwey en ese momento? Sí, 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 lo conocí, la verdad. ¿Cómo lo veías tú como dirigente? La verdad, un tipo muy simpático, un tipo que no teníamos mucha diferencia de edad tampoco, él es un poco dos o tres años más chico que yo, y era de los que iba a la cancha y se involucraba con los jugadores, trataba de ir avanzado, estaba constantemente en un estadio que te ves, que te conoces con la gente porque no es mucho a la que va, y yo tuve una relación de cierta afinidad con Sergio, sí, la verdad, es así. ¿Nunca me imaginaste que fuera de eso? En definitiva, lamentablemente para el fútbol chileno, pero sí, me sorprendió, obviamente y mucho, porque también conocí a alguien que estuvo cercano a él que todavía no se ha sabido nada y no sé si irá a pasar algo, ¿A ver cómo? No, Moricio Echeverry, yo también lo conozco en La Serena y muchas veces con ellos tenía cierta afinidad porque los conocí en mi paso por el club, en una faceta diferente, pero tipos que me habían tratado muy bien y que nunca tuve nada que decir de ellos, claro. Y te da pena ver la calera tan mala ahora porque no sé si es la coincidencia y que no es tajada y que cosa, pero la calera se está hundiendo. Sí, 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 te da pena porque son de los clubes un poco lo que yo decía, clubes de provincia que uno sabe que salen adelante con mucho esfuerzo, en algún momento con gente que se metía la mano al bolsillo, que conocí a varios y con hinchas, porque antes los equipos se sustentaban por el hincha que se metía la mano al bolsillo o el de turno más las recaudaciones. Hoy en día el Inter es una plata importante por televisión que es el principal sustento. Me parece que eso es otra de las tareas, darle un direccionamiento a esa plata para que no los clubes sigan endeudados como están, sino que los veamos crecer, ya que tienen una plata que antes no la tenían. Está bien. Oye, muchachos, vamos a pasar a un corte comercial y ya volvemos con más golazo pop. ¿Sabes qué, hermano? Estoy mal. Loco, si la mina te ama es una tontera estar tirada llorando por ti. Si yo la conozco, ando a buscarla, ¿no? ¿Sabes qué? Tenés razón, güey. ¿Qué onda, amor? No. No, sorry. No, no, cálcegui. Es mi culpa, verá. Me da la posada. No hay lugar que no busques. Bueno, el colgazo pop para seguir la conversación con los invitados. No, aplaudiste un poco tarde, pero aplaudiste. Sí, sí. Yo te agradezco. Oye, Valdemar, el partido quizás que jugaste que el más recordado por toda la gente de Ezer que fue en el parque Chot entre los OVNI y Católica por la Copa Sudamericana. Sí, sí, fue el que más trascendió mediáticamente. Uno tiene partidos más importantes a lo mejor en su carrera, pero sí, mediáticamente fue, tuvo mucha resonancia por lo que sucedió allí en realidad. Creo que fuimos despojados de la participación en el plan internacional porque a partir de ahí esto ya era Copa Sudamericana. Claro. Esto era la primera fase de Copa Sudamericana en donde se eliminan los equipos de un mismo país y nosotros ahí éramos el único equipo que estábamos con vida de primera vez. Le habíamos ganado a siete equipos de primera división en nuestra cancha y éramos bastante competitivos la verdad. ¿Qué asociación tenías? Porque me imagino que hubo un error, ¿te acuerdas de todos los errores que hubo en los subactivos? Sí, bueno, el primero, el penal en favor de Católica que significó el 2 a 1 iba ganando... Ustedes ganaron en San Carlos. Iba ganando 1 a 0. En San Carlos ganamos 1 a 0 e íbamos ganando 1 a 0 en el parque de York. Y el gol que significa el empate es un penal que no existió en realidad. A César Bravo le comete... O sea, César Bravo va del lado de adentro y pasa a Joino incluso más adentro y Joino se lo choca y cobra penal. Entonces, inentendible, pero bueno, penal. Después, en el segundo tiempo teníamos una jugada muy patentada que era tirar la olímpica porque tú con ahí entraba el primer palo y cabeceaba muy bien y la sacan de adentro. Ese era el 2 a 1. A favor de ustedes. En favor de nosotros. No lo cobran. Y a partir de ahí después viene el... Bueno, el gol de Valencia hace el 2 a 1, creo, o esto fue al término del primer tiempo. Y lo más grave un poco es eso. Yo le ataco el penal al final ahí a... A la definición de penales ya. Exactamente, me cobra que me adelanto y bueno, lo hace repetir, después lo convierten y ya perdimos la... Y nos expulsan a uno al principio del segundo tiempo. Y después de ese penal ¿qué sensación tenía Simo Yá? No, yo sabía lo que le... Yo voy a declarar... ¿Le dijiste algo? Yo voy a declarar algo que no lo he dicho nunca en los medios. La verdad. Porque estaba... De buen momento. Estaba Polich el árbitro y me acuerdo en el penal justo ese de Jovino yo me acerco después que me había... que me hizo repetir el penal me acerqué y le dije a Polich y le dije que él estaba robando plata a los pobres para darse nada a los ricos. Bueno, nosotros éramos el equipo pobre en esa llave, obviamente. Es más, nosotros teníamos dos o tres meses sin pago. Nuestra ilusión era poder seguir atrayendo plata a las arcas del club para pagarnos nosotros mismos incluso. Entonces, y bueno, y Católica tiene un equipo muy poderoso, es lo que es Católica normalmente. 2004 era ese año, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y qué te dijo? Nada, se quedó callado a la boca. ¿Y después con los años te lo dejaste? Ah, le dije eso, le digo esto es algo que creo que no te lo vas a olvidar nunca más. Y novedosamente y raramente estaba muy calmado yo porque me daba cuenta que no tenía mucho que hacer ahí. ¿Y te lo volviste a encontrar a Polich con los años? Me lo encontré varias veces, sí. ¿Y hablaron de este momento? Me lo encontré, intenté un acercamiento, una conversación, en un momento no sé si él o yo no le di la mano y de ahí nunca más nos saludamos. A veces coincidimos en los vuelos y eso nunca más nos saludamos, pero no tengo ningún problema con él. Simplemente tenemos diferencias en ese aspecto, pero yo, si me toca hacer un partido de él, no tengo ningún problema en reconocer si él hace un buen partido o no. Claro, adelante, adelante. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema. ¿Qué hay que ser en la mano? Ese fue el robo más grande que tú recuerdas en tu carrera. obviamente, que son cosas que te dejan marcados que trascendieron mediáticamente, pero bueno. ¿Tú recuerdas algún partido que le hayan rodado a la U? ¿Uno que es el vitrado de voces? No, no, no. ¿El penal? ¿El salvador? ¿Qué? Ese fue el penalazo. Es que los de la U el último recuerdan el con Riever. El de Riever. Claro, al huevo valenciano, claro, sí, 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 pero ese... El señor Rodas. Sí, pero sabés que yo me acuerdo de más de los momentos buenos que los malos. O sea, tú me acuerdo de un partido con Colo-Colo, la Copa Chile, quien le marca un penal, lo ataja... no me acuerdo, la guerra, quiero decir... ¿Copa Chile qué año? Año 68, la campeón, la Chile, que ataja... la Liguilla, la Liguilla, la Liguilla, la Liguilla, la Liguilla, Carvalho, Carvalho, saca y gol. Carlos Rivas, saca... y sucia y gol. Y sucia y gol. Y fue como... porque además llevábamos tanto años sin ser campeón. Pero te contaron. que fue como ese... Sí, ese momento me acuerdo mucho porque lo vi por la tele, chico, en blanco y negro. Y después en el estadio vi en el año 94 la doble atajada de Superman, Vargas, a Gorosito, ¿Borgi? ¿Aborgi? ¿La del Peral? ¿La del Peral o otra? No, Arco del Marcador. Arco Sur, que patea a Gorosito, ataja a Superman, se pone un hueón delante y vuelve a patear y ataja de nuevo. Y fue a los remos campeones. Ay, el 95. Ay, el 95. Borosito, y después queda el rebote y aparece Mario Lepe casi en el punto penal. ¡Que la revierta! Y Vargas estaba súper tapado y de repente... Y salta por el lado. ¡Lachete las manos! Y ahí fue como... ¡Qué peor! ¡Qué peor! ¡Los datos! Sí, ¡Pero qué viene! Que fue... ¡Pierre el foco! ¡Que estábamos peleados! Estábamos peleados con la Kato, estábamos combo y combo, ¿Cachai? Y un poco se define el campeonato. Oye, Marcelo, ¿Tú te acuerdas? Fue un robo emblemático del fútbol, del fútbol, del fútbol, aparte del dejado, el dejado. ¿Algún robo? No, justo me toca hablar, a mí no me acuerdo. ¿Tú de qué equipo orís tú? ¿Vas a haber encantado? Déjame acordarme, déjame dar un robo. Yo simpatizo más con Católica. Católica, perfecto. Sí, sí, sí. Ya, simpatizo. ¿Soy Osondino? Ya. De hecho, yo estuve en ese partido ese de... Ah, tira. Sí, y Osondino subiera a segunda división. ¿Qué dices ahí en ese partido? No, yo salí trabajando, yo fui de periodista. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale jugando? No, no, pero yo así. Sale jugando, sale jugando. Muy bien. No, no, estaba en la tribuna así, pero no me diste puña a determinado partido. Ya tenía la calentura. Pero no, más de Católica. Más de Católica. Pero robo emblemático a la selección, a la mano de Bochardot, también debe ser como el... Ese, sí. Como el penal de la dura, arriba. Interpretable también lo de la mano de Bochardot, pero bueno, sí, yo creo que eso, ha disputado bastante al hombre liger. Y hablando de cuña y despacho, yo me acuerdo uno de Brasil, que no te dejaron los hinchas... Es que era lo que hubiera Brasil, pero era... ¿Cómo fue la apariencia? Ahí está despachando... El primer partido con España fue ese. ¿Qué velocidad? ¿No te lo han publicado? Es que yo le pedía calma a ellos. Que se calme, que... No pareció a Julio Iglesias. No me toque, no me toque. ¿Es Julio Iglesias? No, ya, ya, ya. ¿Qué hace ahí? ¿Qué mini Julio Iglesias? Ya, la cosa es que se le dan el gol, ahí me cayó de todo, o sea, vino, cerveza, a la cabeza, abrí la boca, así. Y cierro el despacho y mando para estudio, obviamente, a Buenos Aires y termino, y termino el despacho. Entonces, termino el despacho, ahí, ¿viste? Me cortaron. Y los hinchas, ahí me suben, me anda. Yo no sabía que estaba al aire, porque el despacho yo no terminé. Y cuando el director ve esa imagen, te pincha. Y cuando el director ve esa imagen, me pincha, y yo ya estaba arriba, y yo estaba dirigiendo, y yo dije, ya, yo empiezo, te, 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 pero yo lo sabía que estaba al aire. Y después en Chile y España, estaban todos vueltos locos, los hinchas, entonces, no hay problema. Si quieres lo mismo en Rusia, los canales del Diva, no hay problema. Vamos a ir para allá, así que no hay problema. Buena filia con la gente, es genial. Vamos a contar para Rusia, porque tenemos una cosa que no nos hacemos. Oye, permiso muchachos, que nos dio un poquito de hambre, y se me acompaña, por favor, como siempre, porque aquí está con nosotros, acompañándonos, Tarragona, con los mejores sandwich, las mejores papas fritas, empanadas, lo mejor en comida rápida, que lo pueden encontrar en todos los moles, hay más de 80 locales, desde Calama a Punta Arenas, así que, uy, pucha, y tú, ¿cuándo vas a la pechugota? La pechugota. La pechugota. ¿Qué cuesta es? ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! A ver si le cabe. Trajeron la de doble pechuga. Ahora trajeron la pechugota. La pechugona. ¡De lo más! ¡De lo más! ¡De lo más! ¡De lo que es! ¡No! ¡No! ¡Qué paso! ¡No! ¡No! ¿Te quedó rudo? ¿Ya? ¿Quiere? Mira cómo agarra la paquita. ¡Qué bien! Es que yo la agarro del vaso, por eso. Me llamó la atención que tú me tomas la carrera. Ya, permiso. Ya. ¿Cómo está la encuesta que teníamos de cual de los cuatro candidatos de la Católica era el más importante para la gente? La carrera que dice opción B, que es buena nota. ¡De otro lado! ¡Vean las cosas apagadas! ¿Qué pasó, Gise? ¡Qué parco! ¿Viste? ¿Agarraste la pajita? ¿No podía agarrar el micrófono ahora? ¿Cómo es posible? No, la agarraste mejor. No, bueno. Se apagó, pero... De allí se dice que... Parece que buena nota es que va ganando... Ahí podemos volver y ahí nos va... Mira, a él, Oscar Rosa. ¿Y a él que está ganando? Oscar Rosa dice para mí Nicolás Castillo ha sido el más regular, llevando a Católica a triunfos en momentos difíciles. Pero buena nota también está pasando. Bueno, buena nota dice para mí Diego Bono, incluso lo citan, no va a entender nada en su Twitter. Buena nota. El enato, buena nota, jugador diferente. Yo creo que por lejos ganó buena nota. Buena nota, sí. Todos coinciden más con lo que decía Marcelo Vidal, al principio del programa, porque... Bueno, hay un jugador que es más vistoso también. Sí. Ese enganche corto que tiene. Es diferente. Es demasiado bueno. Y ya vamos despidiendo el programa de Colasso Vidal, lamentablemente. Muy rápido, muy rápido. Sí, íbamos a poner la tabla de la segunda división, pero no alcanzó a llegar la producción, así que no hay problema. Y dice, ahora si quieres te puedes despedir. Por otro lado, por otro lado. ¿Te quedó muy ahora? No, bueno, pero ya le diste todo. Ah, sí, pero para que te despeda. Bueno, vamos a decir, chicos, vamos a decir por redes sociales quién es el ganador de estas hermosas zapatillas de Puma. Sí, gentileza de Puma, número 42. Hoy se van. Si quieren publicar... Bueno, si no saben quién es, quién es el ganador y demás, que siempre me escriben a mí, porque tenemos acá el productor que desaparece. ArrobaSoyLaRolón, me escriben ahí, ArrobaSoyLaRolón, y yo les voy a decir quién es el ganador. Que tengan una excelente semana. Mi nombre es LaRolón. Y con los ganadores que iban a ser anunciados en nuestras redes sociales, nos despedimos de este Grazo Pop, Valdemar, muchas gracias por estar con nosotros. Se pasó rápido, así que cuando ya hagamos la segunda temporada, te vamos a enviar de nuevo. Listo, perfecto. Gracias por la invitación. Rodrigo, también muchas gracias por estar acá con nosotros, por hacernos reír siempre. Nos vamos a colar en tu show gratis. Gracias por estar con nosotros. Urtu, gracias también. No, gracias a ti. Ahora a editar el diario. Lo que a otro. Y Belencita también, como siempre. Gracias. Y nos vamos despidiendo de pie, por favor, para la foto. Y nos encontramos la otra semana con un nuevo golazo pop. Chao, chao. No para de bailar. Oye, esto Poncho. Tú te das un trago, yo me doy un trago. Tú no paras, yo tampoco paro. Vi de ti y yo nunca me sepa. Solo un rozo tuyo y es como un disparo. Ya estamos envueltos.